FALSEANDO LA REALIDAD, MINISTRO Columna de Enrique Gómez Martínez El lamentable reporte de fin de año sobre incautaciones de cocaína por parte del Ministerio de Defensa es una demostración del fracaso de la política de Petro de concentrarse en la incautación del producto terminado y abandonar totalmente la erradicación de cultivos ilícitos. También es la demostración del fracaso de la suspensión de la erradicación aérea de cultivos ilícitos promovida por Santos como contraprestación económica siniestra en los Acuerdos de La Habana y su reemplazo por la erradicación forzada manual y la sustitución voluntaria durante el gobierno Duque quien resultó incapaz de implementar nuevamente la erradicación aérea a pesar de contar con las herramientas jurídicas pero haber carecido de los cojones políticos para evitar un deterioro masivo de nuestras relaciones con los Estados Unidos y la inevitable desertificación del país este país decidió suspender la publicación de su evaluación independiente y generalmente más creíble del volumen de hectáreas sembradas de cultivos ilícitos en Colombia alegan los americanos que han desistido del monitoreo cuyo último estimado en 2021 mostraba 234.000 hectáreas de coca en el país queda la duda de si el monitoreo sigue y no se revela para no tener que enfrentar en el Congreso de ese país el debate sobre la justificación del Plan Colombia o si realmente se ha terminado ante la inoperancia la política de erradicación en nuestro país la política antidrogas del país quedó dependiendo únicamente entonces del CINCI sistema de monitoreo de Naciones Unidas al cual Colombia se acoge por cuanto suele estimar un menor volumen de hectáreas sembradas de coca para la muestra mientras los Paganinis del Plan Colombia en sus capítulos de erradicación forzada y sustitución voluntaria a los Estados Unidos estimaron con todo su poder satelital las mencionadas 234.000 hectáreas en 2021 el CINCI determinó 204.000 hectáreas una diferencia del 15% entre estos dos estimados que ambos representaron récords históricos en la siembra de coca en el país en sus sistemas de monitoreo Para 2022, en un nuevo récord de áreas sembradas de coca, CINCI recientemente certificó 230.000 hectáreas sembradas un crecimiento espectacular del 13% en un año Según todos los estimados, plantea un crecimiento similar o mayor del área del cultivo ante la decisión de Petro de suspender completamente la erradicación forzada Con ello, podemos esperar razonablemente con base en el histórico CINCI que las hectáreas de coca en 2023 superen las 260.000 hectáreas Si tomáramos la base histórica del gobierno de los Estados Unidos con el mismo crecimiento, tendríamos que Bajo este sistema más objetivo, en 2022 las hectáreas de coca serían, en esta metodología, de 264.500 aproximadamente Y, aplicado el crecimiento lineal identificado por CINCI en 2023 Con esta base, el país habría culminado el año con cerca de 300.000 hectáreas sembradas de coca Usando la tasa de conversión del CINCI de clorhidrato de cocaína versus hectáreas sembradas En 2023, en la proyección de 300.000 hectáreas sembradas, se produjeron aproximadamente 2.300 toneladas de coca prensada Esta realidad de la disparada en la siembra y producción de cocaína, que de nuevo nos coloca de lejos como el principal productor mundial Está ratificada por la caída en el precio por kilo de coca pagado por los ruteros internacionales de los carteles Criminales que controlan las rutas de tráfico y compran a los laboratorios en el país A menos de 1.200 dólares en zonas de alto volumen como Nariño y Putumayo, incluso a 1.000 dólares por kilo En este contexto, la meta no alcanzaba de incautaciones siempre tan dudosas y respecto a las cuales se sigue sin explicar el rol de las estrategias controladas Coca que es traficada por las mismas autoridades para supuestamente detectar rutas y organizaciones de tráfico en Colombia y en el exterior De 830 toneladas con 724 toneladas reportadas y claramente desestimadas por la Fiscalía en los días posteriores al reporte del Ministerio de Defensa Es un chiste frente al crecimiento de casi el doble de la producción potencial de coca prensada respecto de 2021 Y en todo ello no hemos tocado el crecimiento exponencial de la producción y exportación de flor de marihuana mejorada genéticamente Altamente adictiva y que crece de manera desaforada en Cauca, Nariño y Lollano Dentro de los efectos más concretos de las ilusas y unilaterales políticas del gobierno respecto del narcotráfico Está sin duda el aumento radical de la violencia, las masacres y el asesinato de líderes sociales Los narcos solo conocen el homicidio como elemento de regulación de la oferta y herramienta para mejorar el precio Otro efecto lamentable es el aumento de los volúmenes de coca y marihuana en las calles de Colombia En medio de una campaña de tribalización del consumo y la adicción promovida por parlamentarios y celebridades adictos Y empresarios camuflados interesados al Estado abandonados sus políticas de prevención a través de medios masivos Resulta incapaz de proveer ambientes seguros para los jóvenes en parques y colegios Y ahora con recientes disposiciones limita las herramientas de judicialización contra el microtráfico Mientras el crimen organizado las guerrillas llenan sus arcas y amplían sus áreas de siembra e influencia Mientras el control de los expendios urbanos genera batallas campales entre ejércitos y sicarios El pendejo, el ministro de defensa y sus hipócritas generales y admirantes flaman victorias píricas Debemos aceptar que sin ser la panacea, la erradicación aérea a gran escala de la coca y la marihuana Es lo único que impide que todas las demás consecuencias nefastas del narcotráfico Violencia, crimen organizado, destrucción ambiental y aumento de la seguridad y la adicción Sigan creciendo desaforadamente Música Música Música